Hola, bienvenidos a un vídeo más de la línea de conexiones rápidas universales COFLEX. Hoy les presento la válvula de esfera, modelo CRBE01, que es parte de esta innovadora línea de productos con tecnología Charbite, especialmente creada para la reparación profesional de tuberías para agua de CPBC, PEX y cobre, y que cuenta además con 25 años de garantía. La válvula de esfera sirve para instalarse en una tubería que requiera un bloqueo general para mantenimiento posterior, por ejemplo, antes de un boiler, de un filtro o bien para la entrada junto al medidor cuando el bloqueo de la red municipal no es funcional. Y bien, te explico en tres sencillos pasos lo que tienes que hacer para conectar tu válvula de esfera de la línea de conexiones rápidas universales COFLEX. Número uno, realiza un corte recto en la tubería y elimina rebabas y bordes afilados para garantizar un sello adecuado. A continuación, inserta los extremos de la tubería a unir en la conexión rápida universal COFLEX hasta el tope. Por último, gira el candado de la conexión rápida universal COFLEX hasta escuchar un clic, observando que las marcas indicadoras están correctamente alineadas. Así de fácil, no requieres pegamento, soldadura ni herramientas. Solo insertas a fondo sin fallas. Además, estos productos te permiten un sellado en tuberías húmedas, incluso con agua corriendo. No es necesario esperar a que seque. Además, en caso de que durante la instalación requieras rectificar o cambiar alguna conexión, puedes recuperar la pieza y volverla a utilizar conservando las mismas propiedades. Si vas a desconectar, cierra el flujo de agua de la tubería. Gira el candado un cuarto de vuelta y observa que las marcas indicadoras no estén alineadas. Oprime el casquillo con los dedos y separa la tubería de la conexión rápida universal COFLEX. Las conexiones rápidas universales COFLEX son fabricadas con polímeros de alta ingeniería que permiten su uso en instalaciones empotradas en la pared. Y muy importante, permiten el flujo completo de agua y son resistentes a los rayos UV, por lo que son aptas también para instalaciones en exterior. Así que con las conexiones rápidas universales COFLEX, corta, inserta, gira y listo. Sigue atento a los próximos videos donde estaremos presentando el resto de esta innovadora línea de productos.